Tantas veces que lo intentamos Quien sabe si fue en vano Esto es irreal, no puede estar pasando Aunque es mucho más cierto que aquel sueño De la mano de que estábamos caminando De que lado del amor iré en dolor Arriba o abajo De donde sale que amar pueda ser tan cruel Quien diría tanto amor sería hoy dolor Loco es que todavía sueño Loco el universo que invento Es la historia de nuestro mundo Nuestro mapa de amor Es el ayer el que nos engañó ¿Cuál de las vendas es peor? ¿Cómo le está pasando a esa gente ahí en el parque? De la mano de que estábamos caminando De que lado del amor iriéndonos arriba o abajo Hoy el mar nos enseñó Somos náufragos Soñando rescatarnos Remando con las manos Y aunque nada entendí Ni pude aprender Siempre supe apreciar La belleza de tu ser Y ahora que salió el sol Y veo que no está Finalmente veo la distancia Y me aterra a conocerla Y me aterra a conocerla ¡Güeyo! 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 Gracias.